Ya no tienes que pensar, solo tienes que escoger De entre todo lo que hay, lo que te venga bien Copia y pega En tu centro laboral, en tu personalidad En tu nueva relación, en tu nueva creación Copia y pega Copia y pega Todos te amaran, todos te amaran Todos te amaran, todos te amaran Copia y pega ya Copia y pega Copia y pega Todos te amaran, todos te amaran Todos te amaran, todos te amaran Copia y pega 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 Copia y pega